En otras noticias continúan las fallas por parte de la policía de Denver. Hoy un prisionero que se encontraba esposado se escapó brevemente de la jefatura ubicada en el 1624 al sur del Boulevard Universidad. Esta es la segunda vez en dos días que un sospechoso esposado se escapa de la custodia policial. El hombre que había sido detenido por una orden de arresto en su contra estaba esposado en el asiento trasero de la patrulla. Al momento que el auto policial llegó a la estación del Distrito 3, un oficial quitó los seguros de las puertas y el prisionero escapó corriendo hacia la parte trasera de la estación donde minutos más tarde fue capturado.